Decíamos nosotros que hemos intentado sacar una foto y decís, qué bonito el sol, y le crees, no hay manera, es muy complejo, muy difícil, y usted en este caso ha recibido el reconocimiento, y tenemos que seguir de cerca además de la NASA, esto que usted viene realizando, cuéntenos un poco. Sí, sí, me especializo en hacer astrofotografía, astrofotografía solar sobre todo, y bueno, sí, he sido publicado varias veces por la NASA y también por medios de ciencias alrededor de todo el mundo, sí. ¿Y cómo es, a ver, primero, cómo surge esta pasión, porque debe haber mucha pasión detrás de esto, no solamente por la fotografía, sino puntualmente por esto último, y cómo es? Bien, sí, la astronomía es algo que me gusta desde que era un niño, ahora ya no soy más que un niño, tengo 51 años, así que hace rato de eso, pero bueno, es algo que siempre me apasionó, y en los últimos años empecé a hacer fotografías solares sobre todo. Había empezado, como muchos otros, a tratar de hacer fotos, tuve oportunidad de ver por primera vez el sol a través de un telescopio especial, realmente quedé cautivado por lo que se puede ver, o sea, hay que entender que el sol es una estrella como las que vemos a la noche, entonces, bueno, nada más que al estar cerca, cerca entre comillas, porque bueno, está a 150 millones de kilos, y los detalles cambian a diario, entonces es algo realmente muy fascinante, y bueno, me gustó mucho eso, y empecé a especializarme en fotografía solar, que es totalmente distinta a otro tipo de fotografía, porque como bien vos decías, el sol es algo extremadamente brillante, pero no solamente es la luz que emite, sino que también, bueno, hay radiaciones peligrosas, como radiaciones ultravioleta, infrarrojas, que los filtros de los telescopios especiales tienen que, bueno, lograr frenar para poder hacer una observación o fotografía de manera segura. ¿Qué era lo que, perdón, lo que recién veíamos en video, era un aparato que no parecía una cámara? Claro, no. ¿Qué era eso? ¿Hay que tener algo especial, digo, para hacer este tipo de fotos, o es una cámara común y corriente como la que tiene cualquier fotógrafo? No, quiero entender qué es eso. Claro, eso que están viendo ahí es un telescopio que se construyó acá en mi ciudad, en Rafaela, es un telescopio específicamente diseñado para hacer fotografías del sol, pero en luz blanca, en luz visible, o sea, porque el sol se puede fotografiar en luz visible, que sería la luz que nosotros vemos con nuestros ojos, o se puede fotografiar en luz ultravioleta, que es una luz que es invisible a nuestros ojos, solamente se puede hacer fotografía, o en hidrógeno alfa, que es ese tipo de fotos que se está viendo ahora, que el sol tiene todo ese aspecto como que fuera un peluche, todo con pelitos y llamas. ¿Esa foto, eso lo sacaste vos? Sí, sí, son todas fotos mías. Ese es el sol, digamos, el sol, cuando le dicen dibujá el sol en la escuela, andá a dibujarlo, ¿viste? No es tan fácil. Toda tu vida lo dibujaste mal. Claro, mirá lo que es. Claro, ahí cuando se ven esas llamas, que no son llamas en realidad, es el plasma que está eyectado al espacio, eso se hace con un filtro también especial, que ve la luz que emite el hidrógeno solamente, entonces es un filtro muy especial, bastante caro también, muy complejo, que permite ver otra capa de la atmósfera solar. Sí, eso es una mancha solar, lo que se veía ahí. Eduardo, ¿y cómo has tenido que ir aprendiendo también acerca de esto, acerca de las características del sol? ¿La NASA te ha pedido algo en particular? Por ejemplo, no sé, sacame estas manchas de sol, por decir un ejemplo, que estamos viendo justo en imágenes. No, no, o sea, bueno, para empezar, sí, todo lo que sé de fotografía solar y del sol es de forma autodidacta, o sea, acá en Argentina no hay personas que se dediquen así de forma aficionada a hacer fotografía solar a este nivel, diríamos, y entonces, bueno, tuve que aprender todo el tema de filtros, de equipos necesarios para esto, bueno, estudiar mucho porque también no te podés equivocar demasiado, porque son equipos realmente muy caros, hay que traerlos desde el exterior, acá en Argentina no existe nada de esto, y bueno, es complicado. Complicadísimo. Con respecto a la otra parte de la pregunta, o sea, yo lo que hago básicamente es tratar de no hacer una investigación científica del sol, sino más vale hacer difusión, divulgación científica. Entonces, por ahí van a ver que, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram voy, cuando hay algo realmente relevante que mostrar, estoy mostrando a través de mi telescopio a las personas que me siguen, o sea, el estado en que está el sol, si hay alguna mancha que hay que tener cuidado, por ejemplo, esta última explosión solar que ocasionó auroras que se vieron acá en Argentina y en todo el mundo. Bueno, yo justamente ese día estaba transmitiendo eso, que venía una tormenta solar, que iba a impactar la Tierra y que, bueno, había que tener un poco de prestarle atención a eso, porque, bueno, no se sabía bien qué efecto iba a poder tener, pero bueno, fue el que causó las auroras. Entonces, un poco lo mío es hacer divulgación y, bueno, transmitir a través de imágenes lindas y agradables un poco de ciencia. ¿Eso último que mencionaste es la última mancha solar que detectaste? ¿Estamos hablando de ese mismo episodio? Claro, la mancha solar esa bien grande es la 3664, es la que ocasionó las auroras, que justo cuando se estaba yendo causó una explosión muy fuerte y ahora está atrás del disco solar. O sea, no lo podemos ver porque el sol, bueno, va rotando, gira una vez cada 28 días en promedio y en este momento esa mancha sigue muy activa, pero en la parte de atrás del sol. Se pudo ver desde el rover Perseverance, que está en Marte, en el planeta Marte, hay un rover que, bueno, todos los días apunta sus cámaras al sol para medir el polvo que hay flotando en la atmósfera de Marte, para hacer estudios científicos. Pero también puede ver la superficie del sol. Si bien no es una cámara de alta resolución, porque se usa para otra cosa, se puede ver y se ve muy bien todavía la mancha esa grande. Y hoy, precisamente, causó una explosión realmente muy fuerte, con una eyección de masa coronal muy intensa, que, bueno, por suerte estaba mirando para el otro lado, porque, bueno, una eyección de esas también hubiese, si no, pegado en la Tierra y tal vez pueda tener efectos complicados para nosotros. ¿Y elegís el día, el horario? ¿Cómo es ese proceso? Si me voy a poner a sacarle fotos al sol. ¿Hay un día especial, un horario especial, hay un momento...? Y cuando está nublado, no. Por ejemplo, ¿está nublado? Es una pregunta atrosa, pero... Capaz que sí. Si está nublado o de noche, no, no se puede. Claro, bien, bien. Sí, no, yo todos los días que se pueda hago fotos. A veces, bueno, tenemos eso, el clima está nublado, el sol, al estar presente en el cielo, genera turbulencias, que es el principal enemigo de este tipo de fotos. O sea, al calentar las distintas capas de aire de la atmósfera, la atmósfera se vuelve turbulenta, se empieza a mover. Entonces, lograr una imagen nítida es realmente muy difícil y cuanto más me quiero acercar, o sea, cuanto más quiero captar detalles, más difícil se pone. Entonces, se hace generalmente a media mañana, donde el sol todavía no está tan alto como para que haya calentado tanto las capas de aire, entonces está un poco más estable. Pero generalmente varía. O sea, el sol, por ejemplo, en invierno no alcanza mucha altura sobre el horizonte y siempre es más complicado hacer fotos que en verano, a pesar del calor. Acá, bueno, nuestro verano fue bastante intenso, pero bueno, generalmente es más favorable para mí. Cuando realizás este tipo de fotografías, estás, ¿cómo es el visor para que vos vayas teniendo? O sea, para que nos cuentes cómo es el visor, porque me imagino como una cámara de foto común, que uno tiene un visor, pero ¿cómo haces vos en tu caso para que, bueno, no te dañe la vista y todo eso? Claro, claro, bueno, los telescopios que uso, que son varios, que están, bueno, preparados para esto, ya filtran la luz. O sea, yo puedo poner el ojo y no me pasaría nada. Pero las cámaras astronómicas son una cosa distinta. No es nada que ver con lo que uno imagina como cámara convencional de fotografía. O sea, no tiene pantalla, no tiene nada. Es un cilindro, un hexágono, según la marca y los modelos, de aluminio que tiene un sensor adentro. Eso se pone a donde uno pondría el ojo para observar. Se pone la cámara. Eso tiene conexiones que van a una computadora. Y yo estoy sentado al lado del telescopio con un notebook metido adentro de una especie de carpita para, como los fotógrafos antiguos, me tapo con una cosa negra para poder ver la pantalla por el reflejo de la luz. Y desde ahí, desde la computadora, controlo todos los parámetros de la cámara. Y también estoy viendo lo que ve la cámara. Pero no es una cámara como lo que una piensa. Claro, una cámara como la que tenemos nosotros, la jazas un rato al sol, se calienta y se daña el equipo también. Y aparte te hace mal a la vista. Sí, sí, por eso. Incluso hay cámaras que, según para qué la esté usando, están refrigeradas porque, bueno, con el sol y con el calor del día, una cámara llega fácilmente al sensor de la cámara a 60 grados de temperatura. Y eso no es bueno ni para las imágenes ni para la cámara. Entonces se refrigeran. Esas cámaras tienen sistemas de refrigeración como para mantener la temperatura. ¿Y con esa misma cámara podés sacar otro tipo, por ejemplo, estrellas, la luna? ¿O es solamente para el sol? Son cámaras que son más específicas para el sol, la luna también. Se pueden llegar a hacer algo de planetas. No son las mismas que se usan para hacer, por ejemplo, fotos de una galaxia o de una nebulosa. Pero, sí, básicamente se podrían llegar a... Te agarras con el barbo por hacer otra, qué sé yo, o estás empecinado con el sol. Por ahí te ha dicho, lo barbo voy a hacer otra. Estoy bastante empecinado con el sol, también hago de la luna, y algo de paisaje. O sea, ahora estoy un poquito en un parate con eso, pero es algo que me gusta hacer. Sobre todo, bueno, acá, la zona donde vivo, son paisajes de noche con la Vía Láctea y ese tipo de cosas también. Vos estás en la Ciudad Láctea, ¿no? Exacto. Que es Rafaela. Una muy bonita ciudad. ¡Qué pavo! Sí, es verdad, así le dicen a Rafaela, la Ciudad Láctea. Pero de la Vía Láctea, la Ciudad Láctea. No, pero es verdad, por eso se lo decía, porque es una ciudad muy bonita, Rafaela, muy linda. La Ciudad Santa Fe. Sí, Rafaela es una ciudad muy industrial. Tiene muchas fábricas importantes, de lácteas, bueno, de carnes, de metalúrgicas. Claro, claro. Y debe ser hincha de Benur, no de Atlético, porque Benur tiene como más, no sé, tiene otra cosa. Viste, Rafaela es como el equipo más importante, pero bueno, vos que te gusta todo esto, por ahí sos hincha de Benur. Mezclando un poco de fútbol con esto, que no tiene absolutamente nada que ver. Otra pregunta que me gustaría hacerte, tiene que ver con este fenómeno del sol, que es tan importante, que es, ¿no has visto nada extraño? Así de tanto que has sacado fotos, viste, por ahí uno saca fotos, saca fotos y dice, ver acá hay algo que... No, extraño, extraño, como por ahí salen noticias de un ovni, una nave que está funcionando energía del sol, ese tipo de cosas, no. No. O sea, y yo puedo hacer fotos en luz que no es visible siquiera al ojo humano, entonces decís, bueno, si habría algo tendría chances de fotografiarlo, pero no, nunca he visto nada raro. Nada raro. Si bien hay cosas que por ahí salen en canales de YouTube, son más una cuestión sensacionalista y bueno, que tratan de, bueno, de hacerse famosos con algo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas tienen explicación. De todos modos, el sol sigue siendo un enigma, o sea, hay montones de cosas que no conocemos del sol y por ahí se producen fenómenos complejos, por ejemplo, esto de la aurora, que pasó, era totalmente... O sea, no se sabía que iba a pasar esto. Claro, es inusual. O sea, los pronósticos decían que se avecinaba una tormenta solar, pero es muy difícil pronosticar que pueda pasar esto. Y ahora, en este momento, estamos llegando al máximo de actividad solar. O sea, el sol tiene ciclos de 11 años de actividad, donde va al mínimo o máximo. Ahora estamos llegando al máximo de actividad solar, que se espera que llegue a fin del 2024. Y va a ser bastante común que pueda haber explosiones muy fuertes y que puedan llegar a haber fenómenos como este de las auroras más frecuentemente, ¿no? Este año y el año que viene van a ser años muy activos en el sol. Pero bueno, hay muchas cosas que todavía se desconocen. Una última pregunta cortita, Eduardo. ¿Hay cielos donde es mejor poder sacar fotografías? No sé, por ejemplo, nosotros tenemos Malargue, que es una zona al sur de nuestra provincia, que para ver las estrellas es hermoso. Esto, inclusive, está declarado de esa manera. Pero no sé si en algún otro lugar del país que vos digas, la verdad que el cielo, las condiciones dan para poder sacar excelentes fotografías. Sí, bueno, es una buena pregunta, porque la fotografía solar no necesita cielos súper oscuros, porque lo haces de día. Obviamente, entonces, eso no es un factor, como por ejemplo, para el otro tipo de fotografía astronómica o observación astronómica, que estar en una ciudad es un problema. Acá, el mayor problema es la turbulencia de la atmósfera. Y lo que hay que buscar, sí, es lugares donde uno pueda estar más alto. Por ejemplo, hay muchas fotografías que se hacen excelentes a 2.000, 2.500 metros de altitud, como para tener menos cantidad de atmósfera que atravesar. Yo estoy acá, 100 metros sobre el nivel del mar, estoy muy bajito. Entonces, es un poco más complicado para mí que estar en una zona más alta. Pero también tiene que ser una zona donde no haya tantas corrientes de aire, que a veces se pueden dar en ciertos lugares donde hay montañas, porque ese viento genera también más turbulencia. Entonces, tiene que ser una locación medio especial. Pero generalmente, estar más alto es mejor para este tipo de fotografías. Me parece impresionante. ¿Veo esa foto, chica? No puedo dejar de mirar la foto de Sol. Se lo ha dibujado tantas veces de una manera y lo ve así, es que impactante. Eduardo, gracias por el tiempo. Felicitaciones por este tremendo trabajo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el interés.